Momentos de terror vivió una pareja de esposos cuando fueron secuestrados por cinco hombres armados mientras salían de un centro de atención médica en Quito. Los antisociales los interceptaron mientras se subían a su vehículo, los amarraron y amordazaron. De esa forma los trajeron hasta Santo Domingo. Este hecho ocurrió la tarde del miércoles 23 de agosto. Más de 10 horas permanecieron en manos de los delincuentes, sufriendo golpes e insultos mientras les pedían las claves de sus cuentas bancarias. Luego de eso me cogieron y me dijeron que ya abrieron la banca móvil y que ahí se tenía plata y ahí me volvieron a pegar. Luego me dijeron que dónde estaba el rastreo del carro. Le dije que no tenía rastreo, que sí tenía seguro, pero que no tenía rastreo. Y me dijeron que no me creían, que no me creían. Y luego después vinieron y me dijeron, sí, en verdad ese carro no tiene rastreo. La una chica era media churioncita, media morena, un poco más media alta, de no muy avanzada edad, sería tal vez de unos 18 años, muchacha. Igual el joven al que también le identifico, era un muchacho no más de 17 años. Aproximadamente 660 dólares, dos celulares y un auto fueron las pertenencias que perdieron las víctimas de este secuestro. La madrugada del día siguiente fueron liberados en una zona verde de la cooperativa Cristo Vive. Denunciaron que pidieron auxilio en la unidad de policía comunitaria de ese sector, pero el procedimiento que ejercieron los uniformados no fue el adecuado. No utilizaron el procedimiento, estábamos, mi conviviente está lastimado, la cara pegado, yo estoy moreteada del cuerpo y ni siquiera nos dieron auxilio. Cuando el procedimiento era llevarnos a un centro médico, no lo hicieron. Tampoco nos querían prestar el celular, no querían hacer nada de lo que es el procedimiento, era como que simplemente se sentaron en un sillón y era como chuta, ¿a qué hora se van? Esta modalidad de robo es denominada por la policía como secuestro extorsivo. Frente a este caso particular, la institución manifestó que fue atendido por la unidad de antisecuestros y extorsión de Quito, por lo que no se pronunciarán al respecto. Sin embargo, Gustavo Jativa, jefe del Distrito Este, hizo referencia al déficit de personal investigativo en esta subzona. Nosotros tenemos la predisposición, el comando general está trabajando en la capacitación y preparación de nuevos personales para que puedan ocupar estas plazas que tenemos tanto en investigación. La UNASE en Santo Domingo de Los Áchilas se conforma por cuatro uniformados, un número limitado de recurso humano para esta zona en donde los secuestros extorsivos se han intensificado en los últimos meses.